No, ella está grabando para allá, por acá. ¿Y qué voy a andar queriendo que salga? Pues ya no quiero antivirus para mi teléfono. Esta se pela. ¿El qué? ¿El carretón al cajito? Sí, es que le van a poner multa a él, su carretón. ¿El carretón? ¿Es que no venden los sorbentes? ¿Es un carretón? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayer está aquí, está bajando. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien, porque las calles están muy bien. ¿Cómo es mi nombre? ¿Yéndice? Hola, teta. Gracias, gracias a los que se van conectando. Muy bienvenidos. Les estoy transmitiendo desde Plaza Libertad, San Salvador, mis amores. Así está el ambiente. Miren, pues, espero me acompañen. ¡Abrele! Gracias, gracias a los que se van conectando. Vamos, dejándoles el año, amores. Ayúdenme a llegar a conseguir esas horas que faltan. Me faltan 280 horas para monetizar este canal. Gracias, gracias a los que se van conectando. Gracias, mis amores. Dejándoles ser like. Gracias. 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 Gracias, gracias a los que se van conectando. Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Bienvenido, mis amores. Saluditos a Tani Peluquera. Saluditos a España. Muy bienvenida, mi bella. Gracias, 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 gracias por estar acá. Así sigue el ambiente, mis amores. Sin combo, sin bailadores. Ya la plaza de libertad, ya no es la misma, mi gente. Por uno pagamos todo. Ni modo. Así es la vida. Eso, miren qué belleza vino por acá, miren. Martita. ¿Qué tal, Martita? Llegando, 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 mi gente. Llegando, Martita. Ya hace rato bien. Ya hace rato bien. Yo vine tarde hoy. Sí, usted vino tarde. Viene tarde. Mira, estas muchachitas. Se multiplican, vean, con facilidad. Ya le di de comer. Ya le di a usted. Trae el maicín. Ah, y me distorsión. ¿Y ya vio que hay en la plaza con las amigas que hay en las amigas que detendrán? No, yo ya vio la baida al pendiente. No, ya hace casi mes y medio, sin combo, ya los han suspendido. Mira, comiendo en la mano. ¿Por qué lo han suspendido? ¿Ah? ¿Por qué lo han suspendido? Por los desórdenes que ha habido. De las palomitas. Las palomitas con peligro de extinción. A ver, se le paran aquí en los hombres. Ya está, mamá. Con peligro de extinción, miren. Si yo allá arriba compré un dólar de maicín. Ay, veas, y lo llevamos a cada uno con la cárcel. Ay, no, te lo hagas. ¿No quieres? Tenemos una rica ahorita. Ah, no te puedes. No puedo. Si tienes un perro, ¿verdad? Que no se nos acabe. Así dicen. Porque cuando vuelan, se meten y después... Gracias a todos los que se están conectando. Gracias, mis amores. Vamos, dejándose el like. Miren, miren, mis amores. Vamos a ver. Así sigue el ambiente, mis amores. Miren. Miren. ¿Y la gente te dice? Poco huevo, no es que no quiere vender. Mira cuánta gente anda vendiendo ahí. ¿Para qué? Yo dije. Yo me supe eso para... el control del patrón hoy tiene que hacer un cojito que hay pero muy bueno yo no quería ir yo anduve mucho tiempo así gracias a los conectados gracias mi gente gracias gracias vamos dejando ese like gracias vamos dejando ese like vamos dejando ese like gracias vamos a ver yo creo que yo quiero decirles sin mentirles y Dios me perdone estamos acá y yo quiero decirles vayas 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 para allá pruebas a ver si ganas a ver si ganas a ver hay vocabulario de la pleitista es el vocabulario de la pleitista como molesta esta muchacha si que molesta si uno esta grabando se nos aquí uno grabe para donde y que hace aquí holcan la boca que tiene mil disculpas gente asi esta el ambiente miren la gente siempre acá mis amores miren en la platicadera y tomando cafecito y tomando cafecito con pan miren aquí mir minimum acá mucho que no crece media agar argentinos aquí se pues acá seguimos en espera mi gente si los combos regresan o no regresan miren que montón de animalitas esas miren allá montón de palomas normal de azúcar normal de azúcar saludo saludo Francisco muy bienvenido gracias por estar acá así está el ambiente mi gente así está el ambiente miren ahí está la niña Miriam no estoy trabajando no tengo aquí está la niña Miriam ¡Suscríbete al canal! 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 Allá está Lidia La Guanají también. Allá está la Lidia. Allá está la Lidia. Echándose la plática aditada. Cuando ella me llevó, que modelaron en el río, en el río allá, me dice una amiga, me dice, Panchito, me dijo, que me dijo, modelaron, modelaron todas, pero con el chico allá, con el chico. Y entonces me dice una amiga, Panchito, gracias. Ojalá que mi amiga no vaya a salir en ese desorden. Gracias, gracias. ¿De dónde nos sintonizan, mis amores? ¿De dónde nos ven? Vamos a ir a bañar, le digo yo, que estoy acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Las iguanas de las iguanas. Sí, sí, sí. Ay. Qué feo. Qué horrible. Horrible. Ay. La animalita, casi no están en la cara. Ay. Ya me imagino. Vieron, vea. Ay, casi no están en la cara, están animales. Sí. Qué horrible. Es horrible. Yo me pongo camisa mangalana, camisa larga y me voy a bañar. Y piden mis amigas, ojalá que tanto chito no va a salir eso, el tercerito de ella. Dos amigas, una día cuapa y una vez le culpa. No, yo culpa, río. Porque están a todo el día, me nervioso. Aquí, yo, yo, yo. Hasta ahora. Así, así, a aquellas mujeres. Así. Yo no hago relíquido de eso. Como, como, ¿cómo está mangalo? Ay. 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 Ya le lucen las pechitas. Ya. Pero una, gordita. Una de lucas. Ya. Ya todo viejito. Ya todo viejito. Rajado todas las patas. Una. Enfeñando a gratis. Sí. Hay un hombre. Y me jajas. Miren, miren estos andan peleando. Andan peleando, miren. Andan peleando, miren. Andan peleando por una chica. Miren, le han de enojado. Una muchacha que está allá, me decepciono. Han de enojado, esa muchacha. Están peleando por una chica. Están peleando por una chica. Allá está ella. Cuidadito con tocar a la canchita. Ella es mi familia. Y yo un secretario. Y yo un secretario. Gracias, gracias a los conectados. Vamos, dejando ese like, mi gente. Ve ya. Dejando ese like. No sean así. Es el que dijo, está allá. Vamos a andar a tocar a la canchita. Y yo te dije, mira. Y, ¿qué pasó? Le digo. Ya te iba a mandar a aceptar. ¿Qué dijo? Le digo. Uno te fijas. Detrás de vos. Un secretario. De los agudios. A él le gusta, miren. Que vayamos a aprender. Pues el martes pasado. Vamos a poder a acudir. 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 Como la primera vez. El secretario. Me mandó el dinero. A mí. Para que llevara. Dos o tres. Pero yo la que recibo el título. Lo hago. Yo que me sobró. Me lo agarró. Yo le digo. Algo sobró. Un poquito sobró. Le digo. Un poquito sobró. Le digo. Y me dice. Hoy vamos a ir a otro lado. Mi amor. Está haciendo un calorcito. Bien rico. Acá en zona central. Un calorcito. Cosa seria. Lleves a las personas. Así es que yo pago la comida. ¿Cuánto es? Pago la comida. Hoy voy a llevar como tres o cuatro. Pero es nomás. A medida va llegando la tarde. Va llegando más gente también. Como acá se. Ya medidas. Tipo. Seis de la tarde. Empieza a sentir más fresco acá. Tengo dos amigos. De allá. De mi. De mi. Gracias a Dios. Les doy bendiciones. Él ya quedó. Con trabajo. Y gracias a Dios. Él iba a venir. En este mes. Pero no pudo. Porque hay trabajo nuevo. Pero están pagando más. Ahí me van a disculpar. Mis amores. Que escuchan más la voz de. De. De mi amiga. Que la mía. Pero. Ella es platicón. Que con calcitos. Que con pan. Que con pan. Que con pan. Que con pan. Y yo les agradezco. Yo les doy bendiciones. A ellos. Porque quiero. lo raro es que no han venido los chicos que cantan por las tardes vienen unos chicos que cantan con pista un tareo que va pero hoy no han venido quizás han cambiado el horario para venir a cantar vienen unos chicos a cantar muy bonito la verdad que cantan muy bonito acá hay mucho talento mucho talento una vez le pregunté una flecha de un bolo estaba bailando allá en el parque me dijo el bolo no está bolo, andaba a medio pero hoy no puedo la manita y no, es que está que rejuntó pero y no, es que está que rejuntó pero Miren que bonita hecha el niña, miren que bonita hecha el niña, no sé si es niña o niña, no sé cómo es la diferencia, la verdad, ah ya andaba un pájaro bien raro, yo no me llamo Ángel, dije, y no se fijaba, y eso no sé cómo es, miren se llevó el vaso, a ver para qué se llevó el vaso, ya va a ser nido. Sí, ella se llevaba a los demás para que nos lo regalaran a nosotros, pero hay suscriptores que sí los ayudaban. Sí, ella se llevó a los demás para que nos lo regalara. Sí, ella se llevó a los demás para que nos lo regalara. Ah, para, para ver si vamos, ya lo voy a terminar, así conmigo, ya voy a llegar. Ah, más a poco, una bajita ya. Gracias, gracias a los conectados, vamos, dejan de hacerla, mi gente. Dejan de hacerla, ay. Mira estas camisitas, estas camisitas, una suscriptora, las nuevitas. ¿Qué? Sí. De todo, yo estoy ahí en la zona de allá. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí, yo los ayudo. Sí. Bueno, yo, si me dice, tenía también la verdad, dos cuadras de ficholes, dos cuadras de ficholes, dos cuadras de ficholes, y dos cuadras de ficholes, y dos cuadras de ficholes, y dos cuadras de ficholes. Porque no se les ponen mucho mucho, que es muy rico. Digo, aquí nos regalan pan, nos regalan, nos lo envitan al pollo campero, pero nos comemos. Pero por eso quiero ir a la disco, una o dos veces por semana, por el chile. ¿Ah? Ya para, ya para el chile. Estoy engordando, despues. Ya para el chile. Bueno, voy a ir dos, dos, sí. Sí. Voy a ir dos veces por semana a la disco a bailar. Dos días por semana voy a la disco a bailar, por ahí sí. Oigan a la Tanchito, querida, a la disco, eh. No, por ahí sí. Ahí se funda. Y no sabes cuantas años. Dile a Tanchito que habira la disco, es...? Sí, 14. ¡Fa- 14! ¡Fa- 14! ¡Fa- 14! ¡Fa- 14! ¡Fa- 14! Está bueno, va. Para ellos es terapia el baile. Me lo dicen para usted. Si puede ir a la disco, pues que le dé, tiene derecho a divertirse, porque hay discotecas que son acorde a la edad, hay unas que solo son para la juventud, otras que son para gente mayor. Bueno, imagino, verdad, no estoy muy al tanto de eso. Nosotros que nacimos para la cenicienta, pues no notamos el lujo de ir a la disco. Solo estar en la casa ahí, atendiendo al esposo. Ay, niñas. Estas animalacas me dan un buen porras. ¿Salen así cuando se asustan? Pues ahorita nos están invitando, pues ahí a una reunión, compañeros, para ver si nos vamos para San Martín el sábado. Ya que sí nos gustó, pues, cómo estuvo el ambiente por ahí, verdad. Ahí me están llamando, no sé quién me está llamando. La verdad que nos gustó cómo la pasamos verde ahí en San Martín. Qué molesta esta gente, hombre. Qué molesta. No me dejan hacer mi trabajo tranquila. A la hora que se les ocurre estar llame, 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 llame. Pues, mis amores, así está el ambiente. Creo que los voy a ir dejando muy agradecida con cada uno de ustedes, los que siempre me acompañan. ¿Verdad? Valoro mucho ese tiempo que me regalan, mis amores. Gracias por ese apoyo. ¿Verdad? Ese apoyo que, pues, es muy básico, la verdad, para este canal. Les agradezco infinitamente. Los espero en el próximo, mis amores. Hasta luego. Bendiciones.